¡Suscríbete al canal! ¿Qué número tiene? Tres. Minas. Las minas. El ocho. ¿Quién sigue? San Rafael. San Rafael. El dos. El almendro. Cuatro. Otro. San Miguelito. Cinco. Porto. Porto. El del Porto, Porto. Chamato de blanco, creo que va. El Porto, amigo. El uno. El castaño. Ahorita lo toca, amigo. El castaño. Seis. Seis. ¿Es seis o nueve? Seis. Pucha, otra vez con San Miguelito. A la noche. Independiente. Independiente. El siete. Contra San Rafael. Sí, es diez. No le puedes que la noche. Segundo partido. El segundo partido sería Inter Castaño con el almendro. El tercer partido sería San Miguelito Castaño. ¿Sí? San Miguelito Castaño. A ver. ¿Y de cuánto es el tiempo que lo pones? De diez quedó. Quedamos en la regla. Y el último partido sería Independiente contra las Minas. Y el último partido sería Independiente contra las Minas. Tres. Ven, ven. E, ven, ven. Gana. Cámite. Ei. E, gana. E, MILA, meny. E, gana. E, gana. Máble. ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¿Qué es el Qué Pud? Tiene la vizos, manda, ¿no? ¡Una vizos, manda, manda! ¡Sí! ¡Agente! Dimea la vizos, ¿no? ¡Por fi, espami! Dimea la vizos, ¿no? ¡La vizos! ¡Box. Si tienes mi chicle No lo tengo el chicle No lo tengo el chicle Si tienes mi chicle Eh canviense Dile a Rolando tambien que Vaya listarlo ya Pero Rápido empatado Esa caga va a dejar No todavía vayan a venir a tomar portero Deja que va a meter así no hay porteros les voy a ir no hay porteros les voy a ir no hay porteros les voy a ir Gracias por ver el video. 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 I'm... 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 I... 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 Nigh, yeah Nigh, 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 nigh We are here for still Nigh, yeah We are heroes tonight We will die above the sky We are heroes tonight I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul I'm walking alone The streets are empty The only thing I can see is my own sin And I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for me I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight Nigh, yeah Nigh, yeah Feel like a dynamite Ready to explore right up in the sky I need you to listen, I need you to hear And don't show anything I've been flying from town to town From London to Sivan I've been all around the globe Trying to protect your souls We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight Bueno pues en esta hora de la tarde Así se está disfrutando el último partido Del equipo de las minas contra el equipo independiente We are heroes tonight We are heroes tonight We are heroes tonight bueno ahorita se van lo que es a la tanda de penales las minas versus independientes bueno pues inicia mi gente esta tanda de penales de las minas versus del equipo independiente vamos a ver bueno pues ahí no pudo hacer nada el arquero cristian ahí se prepara el equipo número 2 martín el jugador número 2 vamos a ver si se le da este es el jugador y hace un disparo excelente y coloca el balón el joven del equipo independiente vamos a ver así que hace el disparo que golazo golazo el joven número 9 del equipo de las minas ahí va a realizar su penal bueno pues excelente por parte del joven número 9 de las minas el jugador número 7 del equipo independiente coloca ese balón para lanzar un disparo así que muy atento el arquero de las minas vamos a ver no pudo hacer nada mireis quito al cuadro bueno pues mi gente ahí se prepara las minas hace el disparo bueno pues ahí cortaste el lantero del equipo independiente se acaba de tapar ese penal y observamos bueno pues ahí se va a definir el gol del gane si lo logra anotar vamos a ver vamos a ver bueno pues ahí anotó y el gane se le dio al equipo independiente muchas felicidades muchachos a cada uno de ustedes bueno pues así se está iniciando lo que es la semifinal del equipo del porto versus el almendro bueno pues arranca estos partidazos en esta semifinal así que los muchachos van con todo dentro de esta cancha porque quieren el gane bueno compañera Rix si ahí comente cómo está viendo estos partidos que están en semifinales bueno este partido se está poniendo súper bueno y aquí estamos en la recta casi final para finalizar lo que son estos partidos los muchachos están con el todo porque quieren el gane no se quieren ir con las manos vacías dentro de este torneo bueno pues ahí observando a cada uno de los jugadores se les nota bastante el cansancio y yo sé que es bastante aceptable por motivos de que ya están bastante agotados bueno ahorita podamos observar se notó un golazo por parte del equipo del porto bueno estos muchachos están con todo para poder hacer lo que es este gane y poder así ganar este partidazo que se está dando a estas horas de la tarde ¡Vamos! ¡Vamos! golazo por parte del equipo del porto lleva lo que es el marcador lleva 2 a 0 bueno pues ahí felicitar a los muchachos del equipo del porto lo cual ellos están dentro de la final bueno amigos está a punto de dar inicio lo que es la tercera vuelta de este torneo lo cual estará jugando lo que es San Miguelito versus Independiente bueno ahorita está dando comienzo lo que es a este partido San Miguelito versus Independiente ya que los muchachos han llegado hasta semifinal y van a dar el todo por el todo para poderse ganar lo que es el primer lugar de este torneo relámpago en San Miguelito bueno pues en esta tercera vuelta está jugando el partido de San Miguelito con el equipo Independiente así que el marcador está 0 por 0 bueno a esta hora de la tarde nos vamos a lo que es la tanda de penales a San Miguelito excelente por parte del jugador número 22 se prepara lo que es el jugador número 7 del equipo Independiente para el jugador jugador número 10 del equipo de San Miguelito lo cual va a tirar lo que es este tiro para ver si anota lo que es el tiro ahí va la pelota gol jugador número 4 del equipo Independiente vamos a ver si logra hacer lo que es el tiro excelente tiro jugador número 10 del equipo de San Miguelito Jonathan vamos a ver si logra hacer lo que es el tiro gol se prepara el jugador del equipo el jugador del equipo del equipo 10 de los años mira jugador número uno ahorita va lo que es el jugador del Independiente vamos a ver si logra vamos a ver si logra hacer lo que es el tiro número 5 se prepara el jugador número 13 del equipo de San Miguelito vamos a ver el jugador número 9 del equipo Independiente para el jugador número 2 del equipo de San Miguelito de San Miguelito de San Miguelito van a ver si logra van a ver si logra todos se pueden anotar lo que es este penal van a ver si logra de San Miguelito bueno felicidades ganó lo que es el equipo independiente Bueno amigos llegamos a la recta final de este torneo relámpago en San Miguelito Colomuncagua y Tibuca, lo cual quedó en la final lo que es el Porto vs Independiente Estos dos equipos van a dar lo mejor ya que están en la final de este torneo ¡Suscríbete al canal! Alba, Alba, Alba que no deja Alba, que no aguanta Los costes, los costes Alba, que no aguanta Buena, que no aguanta 3, 3, 3 el balón Bueno ahí se prepara el jugador número 7 del equipo Con el balón el jugador número 15 Lo cual va a realizar lo que es este tiro Nos realiza el muchacho número 7 del equipo independiente Vamos a ver si logra echar este tiro Bueno se prepara el jugador número 13 del equipo El Porto Vamos a ver si logra echar este tiro El jugador número 5 del equipo independiente Va el jugador número 2 del equipo El Porto Vamos a ver que tal le va Golazo Bueno felicidades al equipo Porto ya que ganó este partido del torneo Muchas felicidades a todos los jugadores Ready to explore right up in the sky I need you to listen I need you to hear And don't show Any fear I've been flying from town to town From London to Simon I've been all around the globe We will try to protect your souls We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We will fly above the sky 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 tío Miguel Gómez, cual le vamos a preguntar cómo le pareció este torneo relámpago aquí en la comunidad de San Miguelito. Hola tío, ¿cómo está? Hola, bueno, aquí estamos acá, estuvimos apoyando al equipo de San Miguelito y gracias a Dios veo que por lo menos ocuparon un lugar ahí, todo estuvo tranquilo, es lo más importante y estuvo muy sano y es una buena oportunidad para los jóvenes para que se distraigan y se recreen en vez de andar en otras cosas que no son recreativas, así es que le invitamos a todos los jóvenes que busquen algo recreativo para que así salgan adelante, que sea algo muy beneficioso para ellos y estuvo muy bonito, encantado de haber estado este día acá y por primera vez estoy todo el día acá en un torneo y excelente, estuvo muy bien la participación de todos los equipos. ¿Algún saludito que quiera enviar? Un saludo ahí para todos los cuñados que están allá en Virginia ahí a Elías a todos los que están allá a mis hermanos también que están allá en Estados Unidos que ya muy pronto vamos a estar por ahí y así también a los compañeros de trabajo que estuve de allá que he estado trabajando y bueno, nada más aquí estuve recreándome un rato acá con el equipo que estuvieron jugando aquí en este torneo y estuvo excelente y un saludo para todos ahí y la pasamos bien con mi hijo Jonathan acá y ha sido una experiencia muy buena bueno, estas han sido las palabras de mi tío Miguel saluditos a todos los suscriptores del canal Cultura C.A y hasta aquí nos despedimos con este video y que tengan una feliz noche dependiendo del lugar donde se encuentren ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!